hola amigos bienvenidos a la cochera es un placer estar con ustedes de nueva cuenta y mostrarles tres carrazos tres autos distintos pero muy interesantes tenemos la bmw x4 modelo 2019 un sv cupé o un crossover cupé un tradicional muscle car o pony car estadounidense el dodge challenger en la versión ta y el nuevo seat arona nuevo si lo ves como un crossover o nueva si lo ves como camioneta y justo por ella queremos empezar por la seat arona modelo 2019 es el lanzamiento más reciente de seat a escala global todavía porque la marca española parte del grupo volkswagen ya va a presentar otro crossover más grandote muy pronto pero por ahora la arona sigue siendo su su benjamín su hija chica me gusta muchísimo el diseño de la arona me parece súper agradable estéticamente una camioneta se ve bonita se ve juvenil en ese color aún más no aún más agradable luce con los faros con su firma nocturna de led que también le dan un toque de modernidad muy padre no esa pintura vitono en el color naranja es un color vivo alegre agradable como el espíritu español lo es también el techo en color gris me parece muy muy bueno muy bonito y me gusta mucho también lo que hizo el seat lo que hicieron los diseñadores de seat con este pilar se sube la carrocería como en un ángulo cercano a 45 grados y aquí se pone la equis de crossover baja un poquito el techo y crea este elemento único en color aluminio con el logotipo en bajo relieve hace un juego padrísimo estéticamente hablando en mi opinión con el alerón superior en general la camioneta me parece muy bonita muy agradable las calaveras también son modernas con ángulos proeminentes marcados como esta esa flecha que apunta de una manera muy orgullosa al logotipo de la marca seat aquí el nombre arona es un vehículo nuevo la gente todavía no lo conoce esta parte que es relativamente común en los vehículos que aunque no sean un todoterreno quieren usar esa imagen de todoterreno como es el caso de la arona una buena cajuela buenas secas nada del otro mundo que levantamos aquí ya está la llanta de refacción yo la primera vez que vi esto pensé es un fondo falso pero no lo tenemos aquí es directamente la llanta de refacción el espacio relativamente bueno hay cuatro ganchos donde puedes sujetar una red de carga hay su tapa para que no se vea lo que cargas en la cajuela y el espacio trasero es bastante razonable hay que entender que la arona es una es un ibiza crossover o un ibiza de sube si le quisiera llamar sube es decir en la misma plataforma del ibiza el mismo motor misma suspensión etcétera pero un poquito más alta no sólo la altura es la altura de la suspensión ese es un poquito más alta nada más que el ibiza pero la altura de la posición de manejo o de los asientos es distinta y eso ayuda a la sensación de amplitud pueden ver el asiento mi rodilla no está digamos a sus anchas está ahí a menos de una pulgada de distancia dos centímetros llegamos de distancia del asiento delantero pero en general tengo una buena sensación tengo buen espacio para cabezas más de un puño y una buena sensación de visibilidad no hay descansa brazo central y el túnel de la transmisión está muy oscuro aquí pero no sé si alcancen a ver el túnel transmisión escape es muy alto un tercer pasajero en medio va a implicar sacrificios a todos no hay salida de área acondicionado en la parte posterior no hay agarraderas en el techo no hay quemacocos ni techo panorámico entonces es una camioneta con un nivel de equipamiento que pudiera ser considerado limitado por los más exigentes cuando llegas al asiento delantero tienes buena visibilidad buena posición buena altura con relación al resto de digamos del tráfico entonces si te sientes en una camioneta y eso me parece fundamental que si estás pagando por una camioneta te dé por lo menos esa sensación de camioneta los acabados son buenos el plástico es rígido sí pero es de buena textura no manda reflejos a el parabrisas me gusta esto en tono plata casi blanco le da un aire más fresco a la camioneta como pueden ver aquí hay iluminación debajo de este marco y manda un tono rojo al interior de la cabina ese rojo pasión que es característica de la marca seat tenemos botón de encendido una pantalla de 8 pulgadas con muy buena resolución que tiene carplay tiene android auto tiene mirror link un aire acondicionado digital de doble zona puede tener una temperatura aquí y otra al otro lado y lo que sí tenemos aquí es una buena cámara de reversa con gráfica 360 alrededor de la camioneta entonces en seguridad tenemos seis bolsas de aire control estabilidad control de tracción frenos abs por supuesto y ahí la camioneta está muy bien bajo el cofre un motor 1.6 litros con 118 caballos de fuerza la caja es automática tiptronic de seis velocidades y su manejo es bueno es agradable la suspensión es cómoda hay un cierta una cierta inclinación de la carrocería si entras en curvas un poquito más rápido sientes que de repente una rueda a lo mejor se va al aire pero la plataforma mcob a cero es tan noble que te permite reaccionar relativamente rápido es predecible digamos esa salida de frente en una curva y esa inclinación de la carrocería se puede ayudar entonces una camioneta cómoda la suspensión que permite esa inclinación ofrece comodidad lo que no vas a encontrar obviamente es un vehículo de gran capacidad de aceleración el motor es chico el torque es muy pequeño y sobre todo si vas con toda la familia en carretera más equipaje y eso tendrás que hacer los rebases con cuidado pero es les tengo que confesar un vehículo mejor de lo que yo pensaba que era el manejo en confort en espacio podría tener dos o tres detalles de equipo más buen precio también 350 mil pesos en la versión más equipada vamos ahorita a un breve corte comercial y regresamos para platicarles sobre el dodge challenger ta 2018 que es con nosotros repлatenados repug요 no aquí y no así también puede